Las desgracias son uno de los temas más difíciles de tratar, ya que no encontrarán respuestas que satisfagan nuestros cuestionamientos cuando algo malo sucede. Lamentablemente, éstas van a la orden del día. Hace un par de días, una casa se incendió en la comunidad de La Moncada, municipio de Tarimoro, accidentalmente, sin motivo aparente y sin que hasta ahora sean claras las causas de este incendio. Esta casa, como cualquier otra y de gente humilde, era albergada por la señora Conchita, ubicada en la calle Justo Sierra de la comunidad más grande de Tarimoro. Después de que las llamas acabaron con todo en su interior, también acabó con algunos animales que eran parte de este hogar. Gallinas, cerdos, entre otros, perdieron la vida. Esta desgracia hundió en lo más profundo de las tristezas a la señora Concepción Camargo Romero, porque se quedó absolutamente sin nada. Y ahora, por este medio, hacemos un llamado general a toda la población, no solo de Tarimoro, sino de otras latitudes de nuestra zona sur de Guanajuato, a que pongan una mano en el corazón y poder ayudar a quien hoy lo requiere. Ropa, despensas, muebles, que usted no ocupe, pueden ser la diferencia para que entre todos nos sumemos y apoyemos a quien la desgracia le arrebató en este incendio todo lo que ella tenía. Yo les pido ayuda a la gente que pueda, porque perdí todo, aquí está mi casa, toda esa es mi casa, todo se perdió, todo se conozca. Mi marido tiene nomás un poquito de quemadura, no grave, no está quemado como dice. Gracias. En La Moncada, municipio de Tarimoro, informó para Expresa TV, Saúl Almanzá.